San Juan, al aparato, Horacio, a la bici, paisaje, alrededor, bueno, vamos, mira, nos quedan 38,9, esto quiere decir que nos hemos calzado la mitad de la etapa, de la etapa 7, ¿por qué no hemos grabado hasta aquí? Dos motivos. Motivo número uno, esta es la etapa que me ha tumbado cada puto año y siempre me tumba en la segunda parte, el primer año es donde me caí, el segundo año es donde ya llegué fuera de corte, esta es una etapa que aquí, donde estamos ahora, vamos a pasar de noche, pero la clave es que los primeros 15, 20 kilómetros de la etapa, justo después de salir de Alcántara, que hay un rato que es pesado, pesado, vas pasando, campo a través, campo a través, abre cierrapuerta, abre cierrapuerta, abre cierrapuerta, por caminitos además muy irregulares y muy estrechitos, o sea, muy estilo single track, pues ahí hay que llegar de día, como sea, o sea, estos primeros 15, 20 hay que hacerlos de día, porque primero haces una subida, luego eso es llano, pero es muy pesado y si lo haces de noche vas muy lento y si además vas en grupo, con lo cual lo que hemos dicho es a full, a full, a full, lo hemos hecho a piñón, ahora aquí viene una segunda parte, que no es una segunda parte que sea agradable, pero es menos difícil, yo creo que de noche es complicada, pero no tanto, y la que sí que es jodida es la tercera parte, que es desde que llegas a Santiago de Alcántara y te metes en el pueblo, que ya de repente tienes opción de ir por carretera, que esto no es el track, o de meterte para donde me metí yo el primer año, camino a Cedillo, ahí hay creo que unos 15 kilómetros de la puta muerte, que es donde me caí y que es donde hoy intentaremos inspeccionar al caer la noche, con lo cual para reproducir al máximo la situación de esta etapa, que como os digo, es una etapa jodida, pesada, larga, es una etapa que con el tiempo que te dan de etapa no te da tiempo, es decir, que tienes que llegar al menos un par de horas por delante del corte, porque si no, pillas fijo. Venga, Powerade, MTB, Nonstop, Series, Madrid, Lisboa, 770 kilómetros en 55 horas, hoy va la etapa 7. Hostia, que pena tener que hacerla de noche, una, porque se te hace mucho más difícil y dos, hostia, porque no la disfrutas, si no se nos han cruzado lo que sería 40 o 50 ciervos, pasa que, claro, nos oyen a lo lejos y ya cuando les grabamos están muy lejos y no sé, no sé si en el vídeo se podrá apreciar mucho, pero hostia, que etapa más bonita, coño, que pena que la pillemos entera ya, ya de noche. A ver si reconocéis este sitio de aquí. Aquí es donde grabamos el vídeo, donde abandoné el año pasado, que ya nos quedábamos fuera de tiempo, y ahora nos tocaba ya tirarnos hacia el sitio donde casi me mató hace dos años. Entonces aquí ya, bueno, pues se acabó la carrera. Aquí hay que llegar a poder ser dos horas antes, una hora y media antes de lo que llegamos el año pasado. Y creo que por ritmo, por piernas, por ganas, por fuerza, por todo, hay que poder llegar, así que este va a ser el objetivo. Y ahora se nos va a hacer de noche y vamos a hacer de noche la etapa jodida, o sea, la parte de etapa jodida y la parte de etapa que me tiene ahí traumatizado. O no, Pela. Pero Pelayo es una pena, porque tú eres sociólogo. Si fueras psicólogo, ahora me darías unos trucos. Totalmente, totalmente. Al final los trucos es echarle un par de cojones y... Entonces, momento de... A ver, esta etapa muy importante, que cuando lleguéis aquí al pueblo, que hay como un habituallamiento intermedio, carguéis comida, carguéis bebida, carguéis PowerAids, carguéis... Carguéis las pilas, carguéis todo, porque lo que os viene por delante, tanto si es de noche como si no, puede ser que sean, ahora os diré los kilómetros exactos, pero son muy jodidos, muy jodidos. Hay trialera y despeñadero al... Entonces, aquí, muy, muy, muy importante, eh... Agua. Eh... Coño, que nos tenemos a medias, PowerAids. Este es el mío, que los dejo yo ahí para un... Tú, para luego, ¿eh? Tú, para luego, déjame. Vale. ¡Pela! Búscame algo de comida, que estoy hambriento. Ahora voy. Venga. Y... Barritas por aquí. Ah, y aquí me voy a llevar otra vez un Energy Shot, por si acaso, porque iremos de noche. ¡Yepa! Ahora aquí las vistas son muy bonitas, pero son cantos de sirena, porque... Durante dos, tres kilómetros vamos por carretera. Luego nos metemos unos cuatro o cinco kilómetros en pista y empieza el puto infierno para llegar hasta Cedillo. Así que, señores, abróchense los cinturones, que vienen curvas y otras cosas. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Todo lo que por un lado hemos bajado encendidos hasta el río, pues ahora se sube entonces. Incluso cuando ya no es la mierda de terreno esa, fijaos que el terreno no es fácil y sobre todo que esto sube y sube y sube y sube entre medio del bosque. Así que mucho trozo de aquí lo acabas haciendo a pata. Señoras y señores, mira, silencio. Aquí tenemos toda la familia de jabalís y aquí hace dos años nos pegamos un susto porque con la luz de la luna y tal parecían piedras plateadas tumbadas en el suelo que estaban durmiendo y cuando se despertaron nos pegaron un susto los hijos de puta. Un minuto más intenso del día, tío. Uff, anda que hemos dicho algo, ¿eh? Mientras pasábamos. Yo cada vez que empezaba a ver qué hacíamos. Uy, 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 uy. Uff, venga, va. Tío que me choca, casi. Para cortarse la cabeza, a la altura de la cabeza, ni más ni menos, vienes por aquí. No lo ves y a tomar por el culo. Señoras y señores, ¿veis estos perros de aquí? Y ese y ese acabamos de tirar como tres kilómetros campo a través con estos perros atrás. Nos hemos metido en un sitio que era, bueno, pensábamos que era el track y no era el track. Y nos hemos metido en la casa y hemos tenido que saltar esto y tirar las bicis luego con estos perros detrás. Venga, hombre, que no pasa nada. Venga, hombre, que no pasa nada. Nada, señoras y señores. Sí, señores, ha costado dos ediciones de la Madrid Lisboa y un reconocimiento entero, pero ya estamos en el puto cedilo, coño. Y ahora, dicho esto, nos vamos a dormir, que faltan tres etapas más.